Hoy invité a mi amigo Alexi a un grandioso Minecraft, pero... Podemos comprar TNTs, sí, como escuchan bien, TNTs En la cual empezaremos con una TNT normal Que nos dará bloques destruidos para comprar TNTs cada vez más potentes Y poderosas, obviamente Ya saben, no olvides explotar el botón de like Y comentar cuál TNT es tu favorita de este video Ah, y suscríbete si no lo estás Y bueno Alexi, mira, aquí yo tengo la primera TNT Que es, pues, la TNT normal, la de siempre, la, la... Bueno... Claro, la más aburrida La más aburrida, la que no hace ninguna explosión Pero sabes, para poder comprar las demás TNTs Tenemos que hacer, eh, explosiones Para que se sumen los bloques destruidos ¿Más explosiones? Ok, ¿y con qué las haremos? Pues claramente, mira, aquí en mi inventario tengo esta TNT Y tengo un mechero Mira, voy a poner la TNT aquí ¡Acomo las muchas! ¡Acomo las muchas! Y voy a poner acá ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Uy! ¡Mira! Claro, pero... Pero solamente hace una explosión normal y corriente Sí, no tiene 11 de... ¡No, pero...! ¡No se desbloque! ¡Caplay, caplay! ¡Mira, mira, mira lo que tienes en el inventario! ¡Ay, es verdad! ¡Tenemos el portal para ir a la dimensión TNT! ¡Es cierto! ¡Ostras! ¡A la dimensión de las TNT! ¡Claro, papu! ¡Y allá vamos! ¡Let's go! ¡A la pierna! ¿Qué? ¿Dónde estamos? Estamos ahora en la tienda de las TNTs Aquí podemos comprar toda clase de TNTs ¡Mira! ¡Mira! ¡Es la TNT de Barbie! ¿La TNT de Barbie? ¿Qué pedo? ¡Pues claro! ¿Por qué Rosita? ¡Mira! ¡Y aquí hay más TNTs! ¡Aquí hay una de corazón, bro! ¡Mira! Aquí dice, fría en TNT ¡Con esa TNT no ponemos amigos, bro! ¡Más amigos de los que ya estábamos! ¡No! ¡Es la TNT con la que ella te va a friccionar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hermano! ¡No! Pero mira, por aquí vemos que tienen precios Tienen aquí Mira, por ejemplo, aquí dice que tenemos 50.000 de bloques Pero apenas tenemos 11 destruidos ¡Es un millón! ¡Es verdad! Por aquí, 20.000 Bueno, 20.000 10.000 No, no, no Tenemos que encontrar la más... ¡No, no jodas, loco! ¡Tenemos que ir desde la más barata! ¿Qué? ¿Esta es la más barata? ¡Hermano, sí! ¡Es una TNT de tierra parece esto! ¡Jope! ¡Jope! Pues nada, papu Tenemos que ir al mundo normal Para explotar esa TNT Y los demás bloques destruidos Así podemos comprarnos Y esta TNT de árboles ¡Ok! Esta es mucho más bonita que esta de tierra Mira, hasta lo que está arriba Parece una pombo ¡Es verdad, loco! Lo que hiciste tú esta mañana ¡Oye! ¿Cómo nos trajeron hasta aquí? Bueno, ¿qué dices? ¿Si nos vamos a explotar la TNT? ¡Vámonos! Ah, bueno, ya se fue sin mí Pues aquí ya estamos, bro Tenemos que ahora testearla Vamos a colocarla por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! A ver qué hace Sí, pongámosle filita Mira, mira Un montón de popos ¿Qué? ¿Bro? ¡Bro! ¡Mira, mira! Solamente destruye ¡Ostras! Solamente destruye la tierra No destruye nada más ¡Qué caca, amigo! ¡Pero mira los bloques! ¡Mira, mira, mira! ¡141! A ver, voy a poner las otras Los que me quedan a mí Ahí, ahí, ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Destruye todo! ¡225 bloques! ¡No manches! ¡Ya tenemos para comprarlo del árbol! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido para la tienda! ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí bloquecitos! ¡A huevo ya! Tenemos para comprar bastantes, ¿no? Ahí me compro un montón Todo lo que alcance Todo lo que nos... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sobrano! ¡Ey, mira, mira esto! ¡Aquí dice TNT fantasma! ¡Ostras! ¡Qué testo, brujo! Pero cuesta mil bloques Yo me esperaría un poquito Tal vez con esto Consigamos los bloques ¡Vamos a probarlos! ¡Vámonos! A ver, ¿qué harán estas TNTs? Panita, colócala tú primero A ver, a ver, la coloco, la coloco ahí ¡Oh, qué pedo, qué pedo! ¡Está creciendo árbol! ¡Un árbol! ¡Está creciendo un árbol gigante! ¡Tentado! ¡Se cayó! ¡Oh, no mames! ¡El boquitón que acabo de hacer! ¡Es más grande que el TNT de tierra! ¡Creo árboles gigantes! ¡Mira, mira, mira! ¡Crecen y luego se caen y destruyen todo! ¡No nos hace daño! A ver ¡No nos hace daño! Esto no nos hace daño A ver, voy a hacerme aquí al frente de este árbol ¡Que me caiga encima! ¡Ahí te voy, destino! ¡Ahí está! ¡Sí me hace daño! ¡Sí que sí! ¡Lujo! ¡Ya tenemos 265 de bloques! A ver, voy a poner más Voy a poner más por aquí Los últimos ¡Hola! Parece que hicieras un bosque gigante ¡Pero todo es mentira! ¡Porque explotan! ¡Está tirado! ¡Hala más! ¡500 bloques! ¡500 bloques! ¡500 bloques! Esto ya no me queda nada A mí 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 no me queda nada ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos! Inversores en explosivos Let's go! ¿Cuál es esta? ¿Qué es esta? ¡Lean TNT! TNT limpia Eh... ¿TNT para limpiar? ¿Cómo? Para limpiar? No sé Hoy apenas nos alcanzó para dos Espero que sirvan bien, eh ¡Muchas oportunidades! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y llegó el momento de probarla, Capley! ¡Vámonos! Ahora déjamela colocarla a mí primero, ¿vale? A ver qué hace esta TNT A ver, colócala, colócala ¡Es una TNT limpia! ¡Qué, qué, qué! ¡What, what, 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 what! ¡Qué está abrenando todo! ¡No explota el... ¡What! Es como un agujero negro No explota el momento Pero absorbe todo lo que está a su alrededor Es una porquería, bro Prefiero la TNT Oye, a mí me gustó A mí me gustó Pero explota mal La TNT de árbol Esto no hace casi nada, bro Casi puedo destruir los salones de clases Oh, a ver Voy a poner la otra mía por aquí Para que nos dé más bloques Ahí, ahí, ahí Cuidado Me absorberá a mí también ¡Absórbeme! No, no me absorbe Bro, no se admiten otakus Pero tenemos 700 bloques Tienes 700 A ver, ¿qué más podemos comprar? ¡Vámonos! Tenemos una TNT Con forma de casa La TNT de casa A ver, me la compro Me la llevo Solo tenemos una, ¿eh? Vamos a aprovecharla bien Tenemos una oportunidad, bro ¡Listo, papu! Tenemos aquí ahora la TNT de casa Esta se ve más bonita, mira Tienes un techito y todo Es como una casa para alguien ¿Tú quieres vivir en esta casa, bro? ¿Tú qué? No, yo me muero Pues se iba a explotar A ver, voy a ponerla, ¿eh? Voy a ponerla en tres Tal vez si le pagamos a un duende Que iba ahí ¡No, no! ¡Uye, uye! ¡What the fuck?! ¡Qué super gigante! ¡Mira todo esto, Capley! ¡Qué pedo, bro! Todo el boquetón que dejó esto ¡What the fuck?! ¡Mato a Peppa Pig! ¡Mira! ¡La carne de Peppa Pig! ¡No! ¡Pepa Pig! ¡Ostras! Yo quiero otra de estas, amigo Mira todo lo que hizo Ha sido la más destructiva hasta ahora Sí, y nos dio Mira, nos dio del tirón Tres mil de bloques O sea, está muy potente Está brutal ¡Panita, panita! Yo diría de comprar la siguiente Porque tiene que ser más explosiva A ver, vámonos Vamos a probar ¿Esta cuánto vale? Dos mil, bro Nos alcanza Laser TNT ¡Ostras! ¡Y tiene un narito! Es como un ovni Es verdad Voy a comprarme una de estas Y voy a comprarme otra de estas, bro Así tenemos para gastar más Claro, inversores en explosivos profesionales ¡Vamos! ¡Sí le sabes! Mira, una última demostración de la TNT de casa ¡Curri, curri, curri! ¡No, no, no! ¡Pero no la pongas aquí que va a explotar! ¡Su máquina! ¡No, no! ¡Pérate! ¡No, no! ¡Al boquetón! ¿Viste todas las TNTs? ¡A la madre! Sí, sí, está brutal A ver, voy a poner la TNT láser Esta al lado de la vaquita A ver La pongo ahí Vaquita, corre Vaquita ¡Corre por tu mira! ¿Qué es eso, bro? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No mames la vaca! ¡No te acerques! ¡Alex! ¡Ah, bueno, también me llevo a mí! Amigo Amigo El boquete este grandote que hizo ¡What the fuck! No te voy a perdonar lo que le hiciste a Udriana la vaca No, ¿cómo que Udriana la vaca tenía nombre? ¡Ese era su nombre! ¡No puede ser! ¡Era! ¡Era está muerta! No, ¿cómo que está muerta, bro? No, no, no A ver, a ver ¡Y su prima presenció todo! ¡No hay que hacer que haya testigos aquí! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Uye, uye, 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 uye! ¡Corre! ¡Eeeeh! ¡Imbécil! ¡Mira, Papu! Pero toda esa teleta nos acaba de dejar ¡Qué asco, qué asco! ¿Cómo que qué asco? ¡Oye, déjame, déjame! Que es para recaudar bloques destruidos ¡Y ya tenemos 10.000! Podemos comprar O sea, somos ricos con bloques destruidos, bro Bueno, bueno, más te vale que la muerte de Audrina haya servido para algo ¡Corre, corre! ¡Claro! ¡Mira, mira! Estas TNT ya las probamos Ahora nos toca ¿Y por aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Chut, TNT! ¿Esto qué? Esta se ve bélica Mira, toma ¿Ve? ¿La compraste? ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Vámonos! Esta TNT sí que se va a explotar bastante ¡Ahí estamos! ¡Uy! Esperemos, sí Esto nos dé el triple Eso nos tiene que... ¡Tiene como una especie de... De caldero Mira, mini caldero De lava encima Espérate, espérate ¿Qué hace? No, no Tiene una forma muy peculiar, bro ¿Qué? ¿Qué dices? Ok, ya entendí Ahora sí ¡Vamos! ¡Pala, pala! ¡Demostración! ¡Ah! ¡Corre! ¡What the fuck! ¡Es una regadera! ¡Eternet! ¡No, manches! ¡Corre! ¡No! ¡Qué pedo, loco! ¡Es una lluvia! ¡Detérete! Amigo, amigo ¡Nos cayó el diablo! Mira, Capley Tenemos esta última Para recoger más bloques Pero como me enseñaron En la guerra de Vietnam ¡Pecho a tierra! ¡No, no, manches, hermano! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No me cayó a mí! ¡Qué asco! Menuda destrucción Que estamos haciendo aquí En este terreno, hermano Alta remodelación Bueno, remodelación Para los topos Porque ya nadie podrá vivir aquí Amigo, mira Tenemos Dieciséis mil bloques Dieciséis mil, hermano ¡Somos ricos! Vámonos de shopping ¡Uh! Shopping A ver, ahora Vamos a por la TNT maestra La hook The hook TNT Cúprala, cúprala ¡Adquiérela! ¡Mira esto! Pero mira, mira, mira Casi no me alcanza El brazo Agarrala bien Está muy grande, amigo Está muy grande Es verdad, ¿no? Está grande No, pero la TNT imbécil ¡Ah, bueno! Vamos a testearla Vamos a testearla ¿Cómo funciona esta super TNT? No lo sé, hermano Pero ten cuidado, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado Espera, espera, espera Espera, espera ¡Vive, vive, vive! ¡Ay! ¡No, pero no me persigas, imbécil! Quería que te quedaras para allá Para que la actives ¡A ver, la activo la vela! ¡La coloco! ¡Ah, su máquina! ¡Ah, su máquina creció! ¡Ha crecido! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¿Caplay, estás vivo? No, hermano ¿Amigo? ¡A su máquina, bro! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¡No, bro! Un boquetón Y hay un pollito cayendo ¡Míralo, qué bonito! ¡A su máquina, bro! ¡Bro! ¿Te has dado cuenta De lo que acabamos de hacer? ¡Es el boquete más grande Que hemos hecho! ¡Sí, bro! ¡Casi me traga! ¿Viste? ¡Casi me traga! Es que mira la comparación De un cráter de la TNT Que acabamos de poner Con uno normal Con la anterior ¡A ver, a ver, a ver! ¡No es nada! ¿Vale, se explota? Bueno, no No, no, no No hay comparación No hay comparación en nada Tenemos 25.000 bloques Capley Ya sabes a dónde ir ¡Al shopping, bro! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vira! ¡Oh! ¡Siguiente! ¡Pero, Alessi! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¿Te acuerdas de esta? ¿Quieres comprar? ¡Esto vale mil! ¡Vale mil! ¡Está baratación, loco! Esto lo vamos a guardar Para probarlo ahorita, bro ¡Ven, vamos a ver qué TNT sigue! ¡Esta! ¡La de 20.000 destrucción! ¡No, dice descrucción! ¡Descrrucción TNT! ¿Qué significa, amigo? Oye, ¿viste que parece que tiene un flotador? ¡Es verdad, loco! ¡Es verdad! ¡Esta chiquita! ¡No puede nadar! ¡Parece un planeta igual, eh! ¡Parece Saturno igual! A ver, vamos a probarlo, vamos a probarlo ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Listo, papu! Ahora sí, ya estamos en el test de prueba, bro ¡El test de prueba! ¡Pero antes! ¡Vamos a probar el TNT Ghost! ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¡Estamos en espectador! ¡En espectador, hermano! ¡What?! Creo que no sirve de mucho No, no, no sirve de mucho Creo que es para... ¡Ah! ¡Qué buen efecto! Dura poquito Vale, vale, vale Igual no sirve para petear la TNT A ver, la voy a colocar ¡Vale, vale, vale! ¡La coloco! ¡Y espectador! ¡A ver! ¡Oh, qué pedo! ¡Es así no lo hizo en todo de la tierra! ¡Qué pedo! ¡Sí! ¡Se fue hasta... ¡Mira eso! ¡Hasta la perro! ¿Qué es eso? ¡Mira, sigue... ¡Alessi! ¡Alessi! ¡He muerto! ¿Sigues vivo? No, no, sigue vivo, mi pana Oye, oye, ¿qué es eso? ¡Eso sigue hasta el fondo del planeta! ¡Sí, sigue hasta el fondo! ¡Desde aquí veo la perro! ¡What the fuck! ¡Mira, papu! ¡42.923 bloques destruidos! ¡Son millonarios de bloques! ¡Es que nos vamos a volver muy millonarios, bro! ¿Sigue? Estamos a punto de terminar con las TNT ¡Y queda la del amor! ¡Queda la del amor! ¡No hay nada más destructivo! ¡La destructiva! Esta parece un espiral, esta parece un agujero negro Pero mira, mira, Capley No hay nada más destructivo Ni siquiera la TNT gigante Que un corazón roto ¡Es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Cómo que cuesta 50 mil? ¡No te escaparon! ¡No necesitamos otra de estas! ¡Otra de estas! ¡Otra de esas! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos a probarla! ¿Sabes qué? Y mira, esta la podemos ver con el espectador ¡Toma! ¡A ver! ¡Y corre! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡He puesto dos! ¡What the fuck! ¡Los gigantes gigantes! ¡Ah, perro! ¡El buquetón! ¡Griga! ¡Qué madres, bro! ¡Y hasta allá ponemos el anterior! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Estamos de acuerdo en que la TNT de Chunk! ¡Es la más poderosa de todos! ¡Ya tenemos los 55.000 reunidos! ¡Ven, vamos! ¡No pierdas el tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora la TNT fría en el blog! ¡La fría en el blog donde nos van a aclarar! ¿Te imaginas que no haga nada y nos estafen los 50.000 bloques? ¡No lo sé, bro! ¡Pero mira qué bonita es! ¡Capaz aquí encontremos el amor! ¡O nos unan a tú y yo! ¡O nos exploten el corazón! ¡No! ¡Es verdad, es verdad! ¡Chile, chile, chile! ¡Vamos a ponerle la TNT al cerdito! ¡Que lo veo muy mal! ¡Hola! ¡No, al cerdito no, amigo! ¡Peppa Pig! ¡Vas a encontrar el amor! ¡Esto es George! ¡Porque Peppa Pig! ¡Ah, mira! ¡Ah, es verdad! ¡Peppa Pig! ¡Esta mamá cerdita! ¡A ver! ¡Vamos a ponerle la TNT a ver qué hace! ¡Ahí está! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué pedo! ¡Se encendió todo! ¡Me quemó! ¡Hirmano! ¡Yo creo que el cerdito estaba muy horny, hermano! ¡Amigo, tenía un amor muy caliente! ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba muy caliente y se chorreó, bro! ¡Me quemó! ¿De dónde puedo ir? ¡Que donde no haya fuego! ¡Me voy a morir! ¡What the fuck! ¡Pero ponte el espectador! ¡Ah, es verdad! Teníamos el fantasma ghost. Pero igual estamos calientito. Pero estamos... ¡Ostras! ¡Aplica, aplica, 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 aplica! ¡Mira el contador de TNTs! ¡Hirmano! ¡Tenimos 100.000! ¡100.000! ¡¿Cómo que 100.000, imbécil? ¡Tenemos un millón! ¡Un millón! ¡Te dije que no había más doliado que un corazón roto! ¡Es verdad, hermano! ¡Gracias al cerdito! ¡Que en paz descanse! ¡Vamos de shopping! ¡Let's go! ¡Y la última y la más poderosa de todas! ¡La Boy TNT! ¡La tenemos, bro! ¡La tenemos! ¡Es como un agujero negro! ¡Es como tu agujero negro! ¿Qué? ¿Cómo? A ver. Vamos a probarla. A ver si es cierto. ¡Vamos! A ver. A probarla. Ok. Un lugar que sea un poco más... ¡Oh! Bueno, menos destruido. ¡Las carnes del George! ¡No! ¡Era tan joven! ¿Qué? De las carnes... No, ya tengo 6 de carne. Bueno. Bueno, te voy a mentir yo también. Sí. Ah, no mames. Bueno, ya. Ya estamos aquí. Vamos a probar la TNT. ¡Pruébala, pruébala! Vamos a probar la TNT. ¡Esa del infinito! ¡La última! ¡La más increíble! ¡Que destruya todo Minecraft! ¡Claro que sí, hermano! ¡A colocar la última compra! ¡Ahí estamos! A ver. ¡Caplín! ¡Caplín! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡Caplín! ¡Wow! ¡Vale a la tierra! ¡Quieto! ¡Ale ese tibón! ¡Quieto! ¡Yo también! ¿Qué pasa? ¡Se ha lagueado esto! ¡Se ha lagueado el server! ¡Valió quieto! ¡Se lagueó el server! ¡What the fuck! ¡Qué loco! ¡Hermano! ¡Qué bunker! ¡Qué cosa! ¡Hermano! ¡Esto es inmenso! ¡Esto es gigante, bro! ¡What the fuck! ¡Ey, su boquete es súper increíble, amigo! ¡What! Oye, loco, antes de ya irnos y dejar las compras de TNT por hoy, compremos cada uno TNT de cada uno y las explotamos. ¡Me parece bien! ¡Hemos tenido casi infinito! ¡Y así nos vamos felices! ¡Tenemos mucho dinero! ¡Me compro de esta! ¡Me compro de esta! ¡Me compro de esta! ¡Esto es súper ilegalísimo, pero vamos! ¡Ya tenemos todo lo que queríamos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡El video se ha acabado, Capley! ¡Que explote todo! ¡Claro que sí! ¡Que explote todo! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!